La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo a los que sintonizan la Televisión Católica Vamos a comentar brevemente el Evangelio correspondiente a este día Tomado de la redacción de San Mateo en el capítulo séptimo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio Que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos Y rompieron contra la casa Y se hundió totalmente Palabra del Señor Dijo Jesús a sus discípulos Nos dice Jesús ahora A nosotros A usted y a mí No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Por supuesto que Llamar a Jesús Señor Ya es una confesión de fe Es algo positivo Pero Todavía no es suficiente No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumple la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Además de la profesión de fe Además de llamar a Cristo Señor porque lo es Nuestra voluntad tiene que estar sometida A la voluntad santa De Dios El Padre de Jesús Y Padre nuestro Esto es un punto muy importante No basta la confesión de fe Es necesario el sometimiento al Señorío del Padre Y al Señorío de Jesús Para nosotros Ya Discípulos de Jesús Por la gracia de Dios Es necesario el cumplimiento De la voluntad santa de Dios Y donde encontramos esa voluntad santa Pues ante todo En los diez mandamientos Es Lo menos Que nosotros podemos Obedecer Cumplir Practicar Para pertenecerle a Dios Por medio de Jesucristo Como discípulos Continúa diciendo Jesús El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica No solamente la afirmación intelectual De las verdades de la fe Hace falta poner en práctica Esas verdades En las que creemos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Edificó Usted edifica su propia vida Desde su libertad La libertad que Dios le ha dado Yo edifico mi propia vida Desde la libertad El don tan grande Que Dios me ha dado Nos ha dado La roca Es Cristo el Señor Cuando usted y yo Edificamos nuestra vida Sobre Cristo La roca firme de salvación Entonces nuestra vida Tendrá éxito Y un éxito eterno Lo contrario Cuando solo llamamos Señor a Jesús Pero no edificamos nuestra vida En Cristo Obedeciendo a Dios nuestro Padre Sometiéndonos al Señorío de Jesús Practicando el amor a Dios Y el amor al prójimo Bien concretamente Cuando estamos lejos de esto Nuestra vida no tiene verdadero cimiento No tiene la roca que es Cristo Por cimiento Nuestra vida se puede perder Para siempre Entonces aquel que edifica su casa Aquel que edifica su persona En Cristo Puede esperar el triunfo definitivo La vida eterna Y por el contrario El que aun llamando Señor a Jesús No edifica su vida En la roca que es Cristo También puede esperar El fracaso de su vida Esto es muy importante Esto es muy importante Porque la realización plena del hombre Solamente está en Dios El hombre Por naturaleza Tiende al absoluto Siendo nosotros Contingentes Mortales Tenemos aspiración Al absoluto Porque Dios nos transmitió Algo de sí Cuando creó Adán En Adán nos creó a nosotros Es decir Dios nos dio la capacidad De recibir la revelación divina Y Dios nos dio la capacidad Con su gracia De corresponderle con la fe Entonces el hombre Por eso es que aspira al absoluto Al amor absoluto A la verdad absoluta A la vida absoluta Al bien absoluto Y ese absoluto No está en este mundo Para realizar nuestra vida Absolutamente Solamente puede ser En Cristo En Dios Que así sea para nosotros Amén La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna Amén Amén Amén